Yo soy Carlos Monterrangelo, enfermero profesional del Hospital Universitario de Ramos Meos de Cúcuta. Le digo a todos los colombianos y colombianas, por favor, mantener las normas de bioseguridad que el Ministerio y el Gobierno Nacional han hecho énfasis para evitar la propagación. Desde que llegó el COVID-19, educamos a los pacientes y a los familiares de los pacientes para que mantengan las normas de bioseguridad emanadas por el hospital y la OMS para evitar la contaminación del SARS-CoV-2 o COVID-19. Los retos son seguir cumpliendo las normas, estrictamente estar de la mano con todos los cuidados que nos dicen las autoridades de sanidad, en este caso el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional, para evitar la propagación y, por supuesto, que crea una vacuna. Les digo a todos los colombianos y colombianas, por favor, eso ya está comprobado, esto es ciencia pura, es decir, una manera de inmunidad a través de ellas. Les digo que por favor que se vacunen, cuidémonos, cuidémonos hasta que veamos que la situación haya mejorado.